Comunidad, los saludos de su compadre John, bienvenidos a John Choruken, su canal de Fighting, con un video que ya era turno, ya era momento, esperaba este día para ya grabar y traerles este episodio semanal de los diseños descartados de KOF95. Vamos KOF a KOF, saga tras saga, analizando este tema de los personajes descartados. Llegó el momento de ver los diseños descartados de los personajes principales, como es que Athena fue evolucionando a tal grado de decir, tú eres el único personaje que KOF con KOF irás cambiando tu vestimenta. Yori, ¿cómo se iba a ver Yori? Que era un personaje protagonista debutante en esta saga, Kyo, ¿por qué a Kyo no le cambiaron de ropa? Habían propuestas para él. Este y otro tipo de curiosidades las vamos a checar, pero antes les doy las gracias por apoyar este contenido. Y también te recuerdo que si tú te quieres unir a mi Patreon, puedes pedir algún video en especial o puedes hacer uso de los privilegios que tienen estas mecenas. También podrías dispararme un cafecito en la plataforma de KOF y también a partir de ciertos cafecitos también podrías pedirme un video especialmente con tu temática. Los links para que puedas hacer esto estarán en la descripción. Déjame tu like, apúyame con eso, suscríbete, comparte y todo ese número de cosas. Eso es tu apoyo. Llegar a la meta de likes, unos 200 likes, es el incentivo para sacar el siguiente video y así irnos saga con saga. Ahora sí que, pues sí, sería esa mi paga, esa es mi motivación para seguir realizando trabajos como este. Gracias a todos los que comentan, en verdad trato de contestarles a toda esta bella comunidad, pero bueno, ya no los entretengo más, ya saben cómo funciona esto, así que vamos. Si es comunidad y antes de empezar ya debes saber que ya suscríbete de una vez ya en corto y de una vez activa las notificaciones para que sigas recibiendo estando al día todas esas alertas que te avisarán cada que suba un video, no sólo como este, sino de todo lo que acontece en el bello mundo del juego de peleas. Dicho esto muchachos, pues vamos a empezar ya a lo que nos truje, pues sabemos bien que KOF95 tuvo la oportunidad de generar grandes cambios y verdaderamente sí lo hizo, pero tuvo una manera muy lenta de irlo haciendo de poco a poco, de entre si mejoras al roster, añadiendo 7 movimientos, los stage, temas musicales y sobre todo los personajes. Hemos de saber que algunos cambios de los personajes dependían en ese momento de cómo fueran madurando o evolucionando en sus propias sagas, en sus propias franquicias. Y de esta manera es como se alimentaba el KOF en ese entonces. Pero ahora en este video analizaremos los grandes cambios que tuvieron y pues también destaquemos algunos cambios en todo el aspecto gráfico, no solamente los cambios menores sino hasta en las pantallas de victoria, la evolución de los sprites, entre otras cosas que checaremos en este video. KOF también en algún momento añadió estos escenarios inspirados en sitios reales, sitios icónicos en la vida real como este de Japón en Osaka, llamado el Neo Geoland, quien fuera este lugar un territorio sagrado de SNK. Pero bueno, hablando ya del cambio del diseño de los personajes, qué mejor manera de empezar este video pues con un personaje tan emblemático que ha sido tan evolutivo y tan popular llamado Atena. Vamos a analizar, checando por los cambios de Atena, vemos algunos ligeros cambios. Estos ligeros cambios se notan en las mangas, particularmente la longitud de las mangas que llegan a los codos. Ahora las encontramos un poco más cortas. También vemos este añadido a las esferas, fortaleciendo su aspecto de Psycho Solder y el detalle en las sombreras también más reducido. También vemos un cambio y una mejora en los sprites que permite apreciar mayormente su peinado. Pero para llegar a esto, el equipo de diseño tuvieron que trabajar en varios intentos, en varios diseños descartados como los que estamos viendo a continuación. Podemos ver como un hincapié, una obstinación por volver y convertir a Atena en la fuerza que le podría dar convertirla completamente en estudiante. Obviamente respetando su esencia, su cabello y su peinado, los detalles de las estrellas que se hacen notar. Y en este vestuario de estudiante tenemos varias propuestas que encuentro llamativas e incluso encuentro que algunas fueron pues retomadas o consideradas para futuros diseños. Otra de las propuestas también que encontramos como en esta de la mano derecha. Vean casi en todas las propuestas que van a ver, mayormente Atena tiene su mano como en la misma posición. En estas propuestas vemos como había algún esfuerzo por convertir también Atena, utilizar este diseño que pareciera ser como de un personaje un tanto heroína que realmente pues sí le va como verla un poco más princesa, fortalecer esta parte de su aspecto como diosa. Y por otra parte también este diseño se me hace muy interesante aunque la veo un tanto muy atrevida para esta época. La verdad creo que esta propuesta a un tipo Lara Croft como de exploradora sería muy muy atrevido. Aquí tenemos varias veces que se intentó hacer a una Atena. Hubiera sido un verdadero cambio muy radical para ella pero bueno como vemos se terminaron inclinando por estas propuestas y realmente creo que la tenían muy definido para ese entonces que sería el personaje que entrega con entrega llegaría a cambiar pero este cambio fue progresivo. Lo fueron llevando poco a poco, se fueron atreviendo a cada vez que fuera mostrando un poquitito de menos a más. ¿Cómo ven comunidad de estos diseños de Atena cuál es el que más les ha llamado la atención y cuál es el que les gustaría ver? Posiblemente a lo mejor uno de estas propuestas hubiera estado haberla visto. Sería de manera más natural haberla visto en pues en SNK heroínas ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué opinan comunidad? Y pues bueno este personaje solamente no lo quise dejar fuera porque de igual manera también hay una propuesta en torno a Benimar Unicaido que gira en torno a que podría haber una propuesta diferente a su peinado. Hay algunas imágenes que muestran que Benimar Unicaido pudo haber salido sin el peinado tan clásico que hoy en día le caracteriza. Creo que sería extraño para todos nosotros verlo con verlo de otra manera, verlo con el pelo suelto y también este como detalle, como curiosidad, el pelo suelto también lo había llevado en el final de la entrega pasada en KOF 94. Si ustedes lo llegaron a terminar recordarán este gesto, esta situación y también dentro de esta propuesta podemos ver que tenía un tatuaje en el hombro. ¿Qué opinan ustedes comunidad? ¿Algún día les gustaría que Benimar se pintara el pelo o de plano cambiara su look? Creo que es parte de su esencia, es un detalle ya muy característico del que sería muy extraño verlo de esta manera. ¿Cómo ven muchachos? Pero bueno muchachos, es momento de pasar a los personajes nuevos que podríamos comenzar con Eiji Kizaragi. Si bien algo que caracterizó dentro de las novedades a KOF 95 fue la inclusión de estos personajes y en Eiji Kizaragi encontramos algunos cambios ligeramente significativos como la adhesión de algunas insignias en sus manos. Notemos también que en la camisa mallada o esta camisa en red que trae debajo del traje ninja, no la tiene en su juego original del que precede Arte de Pelear 2, aunque si se la agregan al final, al final de esta entrega. Cuando terminas el juego con Eiji Kizaragi, sí tiene ya esta camisa mallada. Por lo tanto encontramos que en algún inicio habían planes de dejarlo así, pero posteriormente se le añadieron estos detalles y creo que le favorecen bastante bien. Y aprovechando comunidad, si ustedes quieren conocer a Eiji Kizaragi sin el bozal, sin la mascarilla o sin el cubrebocas, les dejo de una vez aprovechando esta imagen. Chequen nada más comunidad, el bonus en este vídeo con Eiji Kizaragi. Si ya lo habían visto, se lo imaginaban así, déjenmelo en los comentarios. Y antes de pasar al siguiente personaje, les recomiendo que para que tengan más curiosidades de cómo se formó el team Williams, el team de los villanos, del por qué Heath Howard fue descartado de esta tercia en ese momento, chequen este vídeo que está dentro del canal. Ahora sí pasemos a Billy Kane. Sabemos bien que Billy Kane apareció inicialmente en el juego de Fatal Fury y el aspecto que tendría que tocarle por consecuencia del que se tomaron a todos los personajes de Fatal Fury sería su aspecto en el Fatal Fury 2 Special. Pero los creadores decidieron tomar el diseño de la primera aparición de Billy Kane que se encontraba dentro de Fatal Fury. Este del pantalón de pechera sin player abajo, descartando completamente su estilo con la camiseta de Inglaterra. Y esta opción fue simplemente por respetar a su origen. Había tanto gusto por los desarrolladores por este diseño, tanto así que fue retomado para la KOF 13. Consideremos también que en este momento no salía Fatal Fury Real Boat, donde su aspecto completamente se revolucionó y sabemos que fue con el que regresó para KOF 97. También considero este un acierto, si bien este look lo hace ver un poco más imponente, un poco más maldito al querido Billy Kane. ¿Qué opinan ustedes comunidad? Y muy bien muchachos, ahora sí agárrense. Llegamos a uno de los personajes que más voy a disfrutar, darles esta explicación. Vamos a ver ahora qué es lo que se utilizó, qué surgió, qué se involucró para diseñar y crear a Iori Yagami. ¿Cómo se tomaron en cuenta todos estos elementos de diseño, su simbología y demás? Pues bueno, puedo decirles que para crear a Iori Yagami, en diseño se tenían en cuenta ciertos puntos cruciales. Tenían que hacer un personaje fuerte en todos aspectos, cuyo diseño llegara a un nivel de popularidad que sobrepasara lo imaginable, que además de todo esto, el personaje también fuera fuerte dentro del juego y crearan un antagonista nato, un rival de Kyo Kusanagi. La labor dentro de la creación de Iori Yagami tenían que tener que crear un personaje que tuviera el potencial de eclipsar incluso a otros personajes ya populares. Pues si bien la llegada de Iori Yagami al juego, no solamente tendría que sumar dentro de darle sentido a la historia, sino que también tendría que cumplir la misión de tener otro foco de atención más allá de los personajes de arte de pelear o de Fatal Fury. Simplemente le daría más sentido a todos este crossover y ahorita les explicaré por qué. Viajemos un poco o un mucho al pasado y démonos cuenta cómo en Iori Yagami empezó a imponer desde su voz, su risa, su paleta de color, su tema musical y hasta su stage, esta entrada de los cuervos mítica. Y todos estos detalles y elementos formaban parte de su personalidad, un personaje de carácter frío, tan frío, que hasta ustedes si son observadores poco le importaban sus compañeros, que hasta cuando estaban en el campo de batalla ni siquiera estaba apoyando, no levantaba la mano. Iori Yagami se encontraba hasta de espaldas, ignorando lo que le sucediera a sus compañeros. Pero bueno, vamos ahora a analizar cómo es que Iori Yagami llegó a formalizar para Kof una trama, una historia y hacer que Kof dejara de ser solo un crossover. Kof 95 sabemos bien que inicia la saga de Orochi y la simbología se hace presente en Iori, ya que adopta en su diseño algunos elementos de la leyenda Yamata Norochi con la media luna en su espalda. También tomemos atención a que el personaje tiene apellido y es Yagami, que este representa a su clan. Pero también sabemos que en un inicio, esto era apenas un inicio, de lo que sería la saga de Orochi, desde que la saga de Orochi tomara forma, la forma que hoy conocemos, existen algunos diseños donde Iori pudo haber debutado sin esa chamarra de corte torero y solo salir con la pura camisa blanca que le caracteriza, ya que les he explicado ahora que el por qué se le agregó esta chamarra para poder poner en ella la simbología de la luna aplicada en su espalda. También existe, una vez confirmado este diseño, existe otra propuesta donde Iori tendría otros cintillos, pero ahora a la altura de las muñecas dentro del brazo que lo sujetarían tal como los que tiene y los que lleva en los pies. No sé qué propuesta les guste más. Ahora que lo conocemos de este modo, es difícil debatir el impacto visual que tiene Iori y Yagami y nosotros, pero no sé si les haya gustado estas propuestas, si es la que tiene, si el Iori que hubiera salido con camisa blanca o el Iori que hubiera salido con las muñequeras también con estos cintillos puestos en piel. Y también cabe decir como curiosidad que esta imagen donde sale Iori con la camisa blanca, donde ya sabemos que es un músico, fue retomada para crear esta ilustración tiempo más adelante. ¿Qué opinan comunidades? Después de saber todo esto, en verdad déjenme en los comentarios lo que opinan. Y bien, entonces comunidades, para cerrar todo esto, no solamente con Iori, sino con toda esta tercia, vamos a irnos a esta curiosidad de oro. Aquí pueden ver ustedes cómo fue concebida en un inicio, pues el team, ¿no? Que debutaría en el COF95. Pueden ver lo que les acabo de comentar con Billy Kane y su diseño de la playera de Inglaterra. Pero también lo importante es ver aquí si el diseño concebido de Iori Yagami, de nuestro querido Iori Yagami, antes de que fuera lo que es Iori Yagami, no se parecía en nada, o se parecía en muy poco al Iori Yagami que conocemos hoy en día. Esta es una curiosidad de oro, esta es una curiosidad de fax comunidad, como ustedes lo saben, como lo que les presento. Y rotundamente creo que estamos súper casados de por vida con el diseño de Iori Yagami de hoy en día. Este Iori de algún modo no se ve tan imponente, tan malvado, tan sangriento, tan frío, tan... todo lo que conocemos y que nos evoca el Iori Yagami que tenemos hoy en día. Déjenmelo en los comentarios, comunidad, todos aquellos pensamientos que se les vengan a la mente. Al ver cómo hubiera podido haber sido no solamente Iori Yagami, sino esta tercia. Avancemos con la historia, con KOF 95, con toda esta línea de curiosidades. Y ahora es momento de seguir esta línea con el mismo protagonista, para seguir explicando la rivalidad de Iori y Kyo, que en KOF 95 se formalizaba. Este es el KOF 95 que ya plantea historias y varias historias. Y ahora es que vamos a checar de qué manera es que pudo Kyo Kusanagi haber madurado de un año a otro, de KOF 94 a KOF 95. Vamos a empezar por la parte de la simbología, que en el caso de Kyo también había que fortalecer. Si bien sabemos que este detalle del sol en la espalda en Kyo ya había aparecido, había que reforzarlo para complementar un poco más esta rivalidad y esta historia para KOF 95. Y de esta manera es que para reforzar esto, si bien se agregaron estos soles dentro de las muñequeras o los brazaletes que lleva, que son parte de sus guantes, tanto como también en su chamarra a la altura del cuello. Si no, chequen muchachos. También cabe destacar que en su apellido Kusanagi, haciendo referencia a la espada y a su clan, como parte que fortalece la leyenda de Irochi, que ahora sería parte de la historia. Y bien, de la misma manera que a Iori, existe una propuesta donde se planeaba poner a Kyo sin chamarra. Esta propuesta tuvo que ser descartada por el mismo tema de seguir fortaleciendo la presencia de la simbología dentro de su indumentaria. Y en cuanto a su indumentaria, también existe un diseño descartado que sugeriría a un Kyo Kusanagi con un cambio mucho mayor, un cambio de ropa dejando así de lado su aspecto estudiante. Un cambio que lo haría ver un tanto más maduro, más frío, más solitario, más independiente. Pero este cambio fue descartado por un poco de miedo por parte de los desarrolladores, ya que era un personaje protagonista con el que apenas estabas familiarizando en su imagen y sería un cambio como muy radical. Si bien sabemos ahora con el paso de los años la respuesta que nos ha dejado ver el tiempo, que los cambios en cuanto a diseño para Kyo Kusanagi llegarían un par de años después. Sé que este diseño podría remontarlos a otro diseño retomado para KOF-13. Qué casualidad que casi la mayoría, si ustedes ven toda esta serie de videos que les he traído semana con semana desde la KOF-94, muchos de ellos fueron tomados para KOF-13, la mayoría en su totalidad. ¿O qué opinan ustedes muchachos? Último personaje para cerrar esta línea de videos, comunidad. Se trata del villano más poderoso que se pretendía crear para este entonces, Rugal. Rugal, que en KOF-95 tendría su mayor fase como Omega Rugal. Si ustedes quieren saber más curiosidades sobre cómo se formó el diseño de Rugal, nuevamente los invito a checar este video dentro del canal. Es parte de la serie que les he traído del camino a KOF-15. Pero bien, volviendo al tema, para Rugal existe esta propuesta tan irreverente, esta propuesta un tanto bizarra, pues se supondría que al querer convertir más poderoso a Rugal, que sería corrompido por el poder de Orochi, encontramos una alternativa que sugieren los desarrolladores, donde este Rugal de seis brazos y tres cabezas tendría que sugerir una propuesta en donde él sería capaz de absorber no solamente los poderes, sino las personalidades de Wolf and Krauser y Heath Howard. Todos sabemos de estas alturas que sus poderes están inspirados en ellos como máximos villanos de los juegos de pelea de SNK, pero aquí quieren llevar esta idea más allá. Rugal siendo capaz de absorber a los personajes por completo, no solamente como en espíritu, como energía, como en poderes, sino por completo para poder ejecutar sus movimientos tal cual. Teniendo incluso la cabeza de Wolf and Krauser de un lado, ahí pueden apreciar un tanto el bigote de Wolf and Krauser y del otro lado la cara de Heath Howard. ¿Qué les parece esta propuesta? Hubiera sido muy atrevido por parte de SNK, les habría gustado haberlo visto, tal vez se vería un poco más gigante, más brutal, pero también creo que la llegada de este Rugal llegaría a afectar básicamente todos esos memes y cosas que ustedes saben muy bien, fanáticos de KOF, que se dicen hoy por hoy de Rugal, sobre todo si hablamos del Rugal, si eliges a Rugal en la 2002. ¿Qué opinan muchachos? Dejen sus comentarios. ¡Gracias!